Hola soy Zoe y soy de Kansas en los Estados Unidos. Estoy aquí en la Universidad de La Savannah en un programa de negocios y creo que voy a aprovechar mi español, mejorarlo y estoy muy alegre para estar aquí y también estoy muy emocionada para conocer más personas y sí, estoy muy alegre para estar aquí.